Hoy la Fundación FAES informó que se incorporaron las firmas de seis exmandatarios latinoamericanos a la declaración de Panamá, Fernando de la Rúa de Argentina, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Sixto Durán Ballén de Ecuador, Hipólito Mejía de República Dominicana y Ricardo Martinelli de Panamá, quienes se unieron a los 25 expresidentes que el pasado 9 de abril presentaron el documento, donde denunciaron la severa crisis democrática de Venezuela ante los participantes de la Cumbre de las Américas.